El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estos días que hemos celebrado tres grandes santos de la caridad, el 18 de julio, San Camilo de Lelis, que fundó una congresión especial para cuidar a los enfermos, a los enfermos especialmente abandonados, maltratados, y cuidarlos con amor, con respeto, con amor al Cristo. El Cristo dijo, estaba enfermo, me han ayudado. Después tenemos un gigante de la caridad cristiana, San Vicente de Paul, santo patrono de todas las obras de caridad cristiana. Vicente de Paul fue fundador de las Hijas de la Caridad para amparar a los desválidos, a los enfermos, las jóvenes en peligro, los locos y los enfermos. Fue proclamado por León XIII como patrono de todas las obras de caridad cristiana. Y hoy, el 20 de julio, celebramos otro gigante de santidad, San Jerónimo Emiliano. San Jerónimo Emiliano, de la noble familia de los Emiliani de Italia, lo dejó todo y se transformó en el padre de los huérfanos y de los pobres. Padre de los huérfanos y de los pobres, fundó una congregación en Somasca para la educación de los niños. Y murió de peste cuidando a los enfermos por caridad, murió en 1537. Por eso, la iglesia, en la misa de este santo, escogió esta lectura de Isaías profeta, capítulo 58, etc. Dice, esto dice el Señor, parte tu pan con el hambriento. Parte tu pan con el hambriento. Y a los pobres, sin hogar propio, acógelos en tu casa, literalmente lo que hizo este gigante de santidad. Partió su pan, distribuyó toda su fortuna, toda su fortuna en favor de los niños abandonados, huérfanos. Y los acogió, y a tal punto, igual que más tarde San Juan Bosco, les dio un hogar donde vivir, comida, bebida, vestido, educación, todo, por amor a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo dice, dejen a los niños, ven a mí. Parte tu pan con el hambriento, y a los pobres, sin hogar propio, acógelos en tu casa. Cuando vayas al desnudo, vístelo, y no desprecies al que es hombre como tú. Si esto haces, amanecerá tu luz como aurora, y presto llegará tu curación. Bendición de Dios. Delante de ti irá siempre tu justicia, y la gloria del Señor te acogerá. Entonces estás del lado de Dios. Invocarás entonces al Señor, y te oirá. Entonces, el que hace obra de caridad, de misericordia, y bien su oración sí es escuchada, sí tiene eficacia. Claro, siempre y cuando lo que uno pida sea para salvación, para bien, y no para mal. Invocarás al Señor, y te oirá, clamarás, y Él te dirá, aquí estoy. Después dice, bueno, ¿quieres mejorar todavía? ¿Quieres tener más protección de Dios? Y bien, arrojas lejos de ti la cadena, y cesas de extender maliciosamente el dedo, y de decir lo que no conviene, o realmente tener el comportamiento cristiano, el comportamiento digno de Dios, de caridad. Cuando abres, abras tus entrañas para socorrer al hambriento, tus entrañas, tu misericordia, tu mano, ayudando. Cuando abras tus entrañas para socorrer al hambriento, y consueles al angustiado, entonces nacerá para ti la luz en las tinieblas, y tus tinieblas se tocarán en claridad meridiana. En la vida siempre habla del hambriento, del alma triste, del huérfano, de la viuda, del pobre. De hecho, en el juicio final, capítulo 21 de San Mateo, nuestro Señor, como se saben, el único pecado que reprocha a los condenados, es el pecado de no haber hecho obra de caridad. ¿Por qué? Y porque cuando uno hace obra de caridad, por amor a Dios, y bien los demás pecados se eliminan, se borran. Recibe gracias especiales de arrepentimiento. Por eso, por ejemplo, incluso una persona que está en pecado, debe hacer obras de caridad. Debe hacer obras de caridad. Claro, no tiene cuenta abierta en el cielo, para tener méritos, pero esas obras de caridad que hace, por amor a Dios, lo ayudan a alcanzar gracias especiales de conversión, de arrepentimiento y finalmente de salvación. Y tenemos casos, tenemos casos. Por ejemplo, el caso del esposo de Santa Mónica. Nunca le reprochó de haber hecho obras de caridad a su esposa. Y finalmente terminó pidiendo el bautismo y convertirse. Conocí otro caso de un señor que había perdido la fe. Había perdido la fe, pero hombre bondadoso, naturalmente. Y bromeaba a veces diciendo que su esposa iba a reubinarlo, pero nunca le reprochó de hacer obras de caridad. Y finalmente se enfermó. Se confesó, santos óleos, comunión. Y él necesitaba a los hijos a ir a misa y a rosar. Rosario. Entonces, si la obra de caridad sí cuenta, ya trae bendiciones de Dios, ayuda de Dios, incluso conversión. De hecho, en un lugar, dice en la Biblia, como el agua apaga el fuego, así la caridad la limosna apaga la deuda del pecado. Cuando abras tus entrañas, es tu corazón, tu mano, para sobrarlo al hambriento, consuelas al alma angustiada, entonces nacerá para ti la luz en las tinieblas. Y el Señor te dará un perpetuo reposo, llenará tu alma de resplendores, y librará tus huesos, y serás como huerto bien regado, y como manantial perenne, cuyas aguas jamás faltarán. Huerto bien regado, es decir, lleno de bondad, lleno de caridad, lleno de virtudes, virtudes humanas cristianas. El Evangelio de San Mateo 19, 13, dice, presentaron a Jesús unos niños para que pusiese sobre ellos las manos, y orase, y los discípulos los reñían, reestrachaban, váyanse, déjame, al maestro tranquilo, y bien nuestro Señor va a defender a los niños, y va también a admirar la fe de los padres que tienen confianza. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, y no les estorbéis, que vengan a mí, porque de los que son como ellos, es reño de los cielos. Y habiendo impuesto las manos, es decir, bendecido, los niños los partió de ahí. Entonces, queridos hermanos, siempre la iglesia sí tuvo un cuidado especial de los pobres, de los enfermos, de los moribundos, de los huérfanos, de los niños, y de las viudas, es el espíritu cristiano. De hecho, todas estas obras, digamos, sociales, actuales, según los países que hay, son copias de lo que la iglesia hizo. Que yo sepa, el mundo pagano, no conocí estas cosas. No conocí estas cosas. Toda esa invención del Evangelio. Pero querer hacer mejor que el Evangelio, el bien no es correcto. Por ejemplo, se cuenta que durante, cuando en 1905, el gobierno hermano de masones en Francia, rompió el concordato con la iglesia católica, unilateralmente, injustamente, de hecho, y desterró, quitó a todos los hospitales, escuelas a la iglesia, desterró a los religiosos, religiosas, etcétera, etcétera. El bien quitó un hospital a unas religiosas. Tuvieron que desterrarse a salir del país. Y, claro, pusieron enfermeras con sueldo del Estado, es decir, de los impuestos del pueblo, para atender a la gente. Y hubo una peste en el hospital. Y llamaron a las enfermeras y no fueron a trabajar. Oye, vengan, señor, vamos a ganar nuestra vida y no perder nuestra vida ahí. No fueron. Dejaron abandonar el hospital. Entonces, el gobierno que, en su locura, en justicia, que había quitado los hospitales religiosos, tuvo que hacer una ley para reintegrarlas, que vengan a trabajar ahí. Fueron corriendo con amor. Nuestro santo hoy murió de la peste, cuidando a los peciferados. No, no, no es poco. No es poco. Entonces, en la medida, en la medida que la fe se pierde, en la medida que la fe en Dios, en la vida eterna se pierde, lo que se dice son palabras, pero en lo completo la palabra no es realidad. La palabra del Evangelio, siendo palabra de Dios, cree la realidad. Produce frutos, la palabra humana. Desde que han eliminado los manos de Dios, la fe de la grande revolución anticristiana amazónica. En 1789, quitaron los mandamientos de Dios, de las dos tablas pusieron lo que llamamos derechos humanos. Bien, es mentira. Son ellos mismos que pusieron esto, fueron los tiranos de primera categoría. En menos de un año, en París, mataron entre 20 y 40 mil personas. Satisfacción de venganza política, cortando la cabeza de la gente y inventando la guillotina. Entonces, es fácil, esloganes bonitos, pero lo bueno que tiene es nuestro. Lo habíamos inventado hace dos mil años antes, desde Cristo, San Pablo, lo malo que tiene de ellos, pero leyes humanas sin Dios en lo concreto. En lo concreto. Algo sí se hace, porque la inteligencia humana también es don de Dios, pero en lo concreto hay muchos más problemas. Cuando hay fe, hay esperanza, hay caridad. Cuando hay fe, esperanza, caridad, y hay justicia, hay orden, hay paz, hay tranquilidad, hay respeto. Es verdad que todos estamos inclinados al mal, al pecado, como herida del pecado original, pero cuando hay fe, esperanza, caridad, y bien, uno ve las cosas de otra manera. De otra manera. Por eso, podemos afirmar que destruir la fe cristiana en un pueblo es realmente ser responsable, número uno, del desastre, del caos que pasa en el pueblo. Hoy, si hay tantas, tantas dificultades, problemas en la sociedad, el crimen organizado, las mafias ocultas, la corrupción, etcétera. ¿Qué? ¿Por qué todas las cosas? Precisamente por no tener fe. ¿Es que durante el tiempo cristiano todos fueron santitos? No, no fueron santitos. Pero cuando hacían maldades, sabían que era mal. Sabían que era mal, y tenía todavía remordimiento y conciencia, y cambiaban. Por ejemplo, por ejemplo, lo del robo. ¿Cuántas veces, cuántas veces, gente que había hecho injusticias y robos, grandes y graves, y bien, debido a la fe que tenían todavía, remordimiento, iban a confesar, e iban a restituir, restituir lo malo, lo robado. hoy dicen, dicen, que hay hospitales, a veces, la medicina desaparece. Los aparatos desaparecen. A veces tienen que poner guardias a la salida del hospital, y averiguar todas las cajuelas, a ver todos los carros que salen, para ver qué están llevando. Pero yo supongo, estos ladrones, no son cristianos, católicos, practicantes, que cumplan los mandamientos de Dios. No lo creo. No lo creo. En la medida, que la gente es cristiana, y bien, tiene más, precisamente, su fe cristiana, su esperanza cristiana, su caridad cristiana, lo impulsa a ser más justo, y a practicar los mandamientos. Y cuando se practican, los mandamientos, como dije, hay orden, hay paz, hay justicia, hay concordia, incluso hay bienestar, hay bienestar, familiar, económico, y social. ¿Por qué? Y porque los vicios, los vicios, a nadie se lo viene, al contrario, tantas maldades. Por ejemplo, ahora, que se destapó esto, de robar niños, y vender niños, y abusar de niños, venderlos para los vicios impuros, de unos perdidos, y después matarlos, vender sus órganos, que yo sepa, los que estas cosas hacen, no son católicos, de misa cotidiana, o dominical, de comunión, y confesión regular. Que yo sepa. Y bien, podemos afirmar que no. Aunque suponiendo, que uno que otro, haya caído, se arrepiente, llora, y repara. Los que esas cosas hacen, son los que ya no creen de Dios. Los que se, como ateos, o libres pensadores, o esto, aquello. Ahora, si hay libres pensadores, como dicen, que no creen, todavía queda algo, de desviación cristiana, en su mente, se compran honradamente, que bueno. Y pero, pero el ateísmo, conduce también, a las cosas, que sabemos actualmente. y las cosas, que hoy pasan en la sociedad, no son nuevas. No son nuevas, cuidado. Piensa que estamos en el siglo XXI, y tenemos que evolucionar, y progresista, y esto, progresista, ¿qué señores? El aborto, pero era, era muy común, en los pueblos paganos. ¿Por qué murió Grecia? ¿Por qué murió, el imperio romano? Precisamente, por esos vicios, vicios asquerosos, y abortos. Un historiador, un historiador griego, decía, curioso, no hubo ni peste, ni guerra, nuestras aldeas, pueblos eran vacíos. ¿Por qué? ¿Y por qué hacían todo, para no tener hijos? Sodoma y Gomorra, hoy que quieren casar, hombre con hombre, no es una novedad. Sodoma y Gomorra, son nombres de, de pueblos paganos, que actuaban muy mal. No son novedades, esas cosas. Dejemos de, de soñar. Dejemos de soñar. Y manipulan la mente, de las pobres mujeres, muchachas, llamadas feministas, que, ¿qué es eso? Esas feministas son causas que hoy las mujeres son mucho más explotadas y, y oprimidas. Claro. No, no se dan cuenta. Nunca la mujer fue tan amada, honrada, respetada, que el tipo cristiano. La mujer más amada de la historia de la humanidad, ¿quién es? La Virgen María. La Virgen María. Entonces, están inventados. Y claro, al diablo no le cuesta, porque mentira para el diablo no hay problema, no. Es mentiroso, padre, la mentira. Entonces, queridos hermanos, en la medida que se practica el evangelio, bendito sea Dios, hay frutos buenos y maravillosos, y en la medida que no se practica el evangelio, no se cree en el evangelio, y bien, vamos a, realmente, a la catástrofe. Mientras menos hay cristianos, católicos, también protestantes, que toman las cosas en serio, en la medida de sus posibilidades, más el mundo irá mal. Más el mundo irá mal. Esto que crear pueblo ateo sin Dios, ustedes son soñadores. Estos que hicieron esas cosas en el siglo XVIII, llamados siglos de las luces, qué mentira, qué usurpador, qué usurpador. era una banda de corruptos, bandas de gente sin moral, sin principios, mentirosos, engañosos, tramposos. el jefe de todos estos más famosos, Voltaire, Voltaire, en francés, decía, mientan, 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 siempre quedará algo. ¿Cómo puede usted hacer confianza en esas cosas? Y son sus ideas, precisamente, que divinizaron al Estado, que terminaron con la revolución, y que inventaron la guillotina. Por cualquier cosa, atacar a la gente, sin ningún juicio sano, condenarlos a muerte, a decenas de miles de personas. Y después de todas las dictaduras del siglo XIX, XX, ¿de dónde vienen? De esta gente. De esta gente. El comunismo que hace decenas de millones de personas, de muertos, en varios países, no es azar. Como decía un historiador serio, acaso estas guerras mundiales, esas guerras que hacen morir decenas de millones de personas, ¿acaso no tienen que ver con la pérdida de la fe de los dirigentes? Es claro que sí. Es claro que sí. Hay gente cuyo Dios es el dinero, la avaricia, que, de hecho, San Pablo tacha de idolatría, con tal que vienen armas, no les importa, aunque mueran pueblos enteros. Entonces, esto de eliminar la fe, de eliminar la iglesia, de eliminar el evangelio en la vida de nuestra sociedad, el pueblo no lo pidió, nunca lo pidió. El pueblo nunca pidió que sus hijos recibieran una educación inmoral, sin Dios, anti Dios, nunca pidió el pueblo esto. Claro, todo esto en nombre de libertad, más bien libertinaje. Que Dios nos libre. Pero en la medida que la fe se pierde, bien, habrá problemas. Y todavía no es todo. Mientras menos hay cristianos, como dije, más habrá problemas. Más habrá problemas. Y no crean, hermanos, las civilizaciones antiguas, paganas, bien, no es lo que dicen los soñadores. La vida de los pueblos era una miseria. Miseria. Los más, digamos, evolucionados, póngale, Grecia o Roma, y bien, la gente libre era un puño, un poquito, un pequeño número enfrente a millones de esclavos, animales de habla humana, y los libres eran esclavos del Estado. El esclavo, el César, el faraón, el gobernador, era el Dios supremo que mandaba vida y muerte. No es como piden. Y otros pueblos llegaron todavía más bajos hasta sacrificios humanos. Tenían que alimentarse de carne humana, de los vencidos, de los pueblos conquistados. Todas esas cosas desaparecieron, gracias a Dios y al Evangelio. Ahora quieren apagar la luz del Evangelio, ¿ok? ¿Y qué ponen en su lugar? Palabras vacías que quitan todo freno a todos los mismos pecados. Entonces, pidamos a Dios misericordia, mantenguémonos firme en nuestra fe y tratemos de comunicarla a estas pobres almas. ¿Por qué? Porque felicidad, paz y tranquilidad fuera del Dios verdadero no puede existir. Les dijo de Dios verdadero que es paz del Espíritu Santo. No cualquier Dios tampoco ha inventado. Es fácil también la idolatría pagana. Entonces, pidamos al Señor de amar a Dios, amar al prójimo por amor a Dios y practicar la caridad porque la gente hoy está harta de los esloganes, ya no tienen confianza en nadie y con razón de hecho. ¿Por qué? Porque siempre hay engaño. Y bien tratemos de ser cristianos coherentes, coherentes en nuestro comportamiento, en nuestra palabra, y en nuestra vida. Si eso hacemos, bien la gente no es ciega, a pesar de todo que todavía tiene la mente y la inteligencia que es don de Dios. Tratemos de ser cristianos coherentes en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos, no es por orgullo. Tenemos un código moral. tenemos un código moral. Tenemos que seguir ese código y si la gente dice la cosa, yo soy católico y obvio de serlo, hijo de Dios y María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.